Música Comarca Crec, Barrio Bajo Producciones Es el Vázquez, el perro de Torreón Con la faca, SHDM Purchase your tracks today Ave María, cuídame de todos esos Un charco pa'l piso, pa' los homies que se fueron Ave María, cuídame de todos esos Quítame tentaciones porque sé que soy en teco Ave María, cuídame de todos esos Un charco pa'l piso, pa' los homies que se fueron Ave María, cuídame de todos esos Quítame tentaciones porque sé que soy en teco Pache de nuevo como el aclavo, si yo lo quiero no me quedo mirando Perro los tuyos son puro cascajo, bendita mi madre la vida me trajo Como Pancho Villa yo no me rajo, no pueden conmigo ni con atajos Soy el novato, sigo cerrando, nunca me fui yo, sigo en mi bando Luego se escuchan chichirichando, vengo por todo y todo es el mando Como el canelo sigo yo entrenando, tú como el Chávez quedaste noqueado Una veladura, pa' alumbrar mi camino que la calle está cabrona Cabrona, que hay gente envidiosa, pa' lo que no hago siempre es incomodada Los tuyos son paletas, nada más pueden en bola, son las puras pintas, son puro charola Sin tener carro ya mil por hora, si no le gusta, siéntese señora Otra pa' la calle es mamalona, otra pa' la calle es mamalona Ave María, cuídame de todos esos, un charco pa'l piso, pa' los homies que se fueron Ave María, cuídame de todos esos, quítame tentaciones porque sé que soy bien teco Quítame todo lo malo de mí, Ave María, tú cuídame a mí, la calle caliente y aquí no lo vi Un charco pa'l suelo, pa'l que no está aquí, si ando relajada me pongo a escribir Versos más vistos, cuídese mijo, la envidia allá afuera ronda bien canico Por eso le sigo pero no le paro, si ando en pedo no pido paro Andamos tras el pinche varo, suenan patrillas por todo el barrio Los cuervos chillan, te andan casando, hasta torneando conectando No creo poder cambiar, aunque usted me mire mal Esta es la pinche vida que nos tocó llevar Un Ave María, cuídame de todo No creo poder cambiar, aunque usted me mire mal Esta es la pinche vida que nos tocó llevar Ave María, cuídame de todos esos, un charco pa'l piso, pa' los homies que se fueron Ave María, cuídame de todos esos, quítame tentaciones porque sé que soy bien terco Ave María, cuídame de todos esos, un charco pa'l piso, pa' los homies que se fueron Ave María, cuídame de todos esos, quítame tentaciones porque sé que soy bien terco Ave María, cuídame de todos esos, un charco pa'l piso, pa'l pido están tratando